¿Qué tal, biciudetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Angry Beards Transformers Lo acabo de empezar para ver como iba y la verdad es que es una locura me ha gustado bastante, no os voy a engañar Básicamente, tú vas aquí voy corriendo solo y tú disparas a los objetivos que vienen de fondo Vale, pum Ya tenemos uno Vale Esto lo disparabas Muy bien Vale Vamos a reventarlo todo Vale Vale Vale, vale Venga Uf Vale, ya tiene que reventar hasta así Vale Uf Bueno, estamos llegando Ahí Vale Vale Candelita Vale Biciudetes Misión Tan completa Buah La verdad es que Se la han currado bastante Me está gustando Lo vi un día por el Play Store Pero no me llamó demasiado La atención Vale ¿Qué te atrajo del juego? Pues no sé Transformers Transformers Vale 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 Pues tenemos que darle a saco Porque ha matado Vale Muy bien Empieza Jaleito No Ahí está ¿Qué es esto? Uy, 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 uy Biciudetes No me he enterado muy bien De qué tenía que hacer aquí Vale Necesitamos mejoras Vale Mejorar Vale Vamos a mejorarle Vale Mejora completada Uh ¿Cómo? Vale ¿Y ahora qué se supone que pasará? Mejora Ah Mira, mira, mira ¿Por dónde? Uh Que bueno Dijudetes Vale Vamos Muy bien Vamos Vehículo otra vez Oh Buenísimo Vale Estupendo Estupendo Vale La verdad es que me está gustando No me lo esperaba así tan Tan tenso, en verdad De su tensión Vale Desbloquear Uh Vale Sí señor Además de su Desbloquear Un nuevo robot Oh Yeah Es Vandelby Vale Este me gusta mucho Vale 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 A ver si Me estoy dejando alguno Uh Casi me los dejo Más alto Vale Vale Bueno 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 Vigiletes Que va muy a tope Este pajarito Es Vandelby Vale Me está gustando Este juego No os voy a engañar Se está poniendo Bastante interesante Vale Sí Vale 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 Pero no lo tengo Vale Vale ¿Y cómo lo consigo eso? Vale Vamos a darle Misión De Oh Se nos ha colado Un anuncio De ese lado Vale No estoy Ah Vale 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 Estoy fallando Bastante No Uy Vigiletes Estoy muriendo Estoy muriendo Muy seriamente Uff Estoy viendo Que son bastante Complicadas Las de este Uff Bueno 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 Vamos a Probar Aquí No puedo Darle aquí No puedo Darle aquí Vale No puedo Darle con El Vale Creo que Lo he dejado De exhausto Vale Pues Volvemos Con Optimus Vale Vale Dispara Allí Vale 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 La tasa se va complicando Vale, o sea, tenemos aquí otros que me disparan Esto es una locura Uff, la cosa se complica 17, vamos a resucitarnos Con rabia Claro que sí, que pago, lo tenemos Claro que me he fijado Uy, mi coleguita Vale, o sea, vamos a ver Bueno, no pasa nada Al final lo hemos hecho Siempre Vale Recompensa Duplicada Vale, mejoras Vamos a ver si podemos mejorar Mejora al instante Venga No, no, no vamos a gastar los cristales Vale, necesito dinero Vale, bueno, vamos a tirar para atrás Y vamos a ver si Vale No El carro esto es para comprar Mejorar, mejorar ¿A quién? Vale, mejorar aquí Vale Vale Pues mientras Vamos a ver si podemos hacer otra Con nuestro amigo Vanderville Y a ver si ahora lo seguimos Vale, vale Vale, estoy pillando a Cacho Vale Vale Vale, vale, vale La cosa se complica No sé cómo habría hecho esta Pero ha sido muy intenso La verdad Bueno, bueno, bueno Bonificación duplicada Como siempre Muy bien Vale Vale Sí señor ¿Qué es esto que estamos explotando ahora? Oh Vale Que rabia me da Que se me colen anuncios así Como Ahora tenemos A uno de los Decepticles O es un infiltrado Vale 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 Uh, vale Me gusta mucho Como dispara este Vamos a dar camarita Vamos, vamos Dispara Reviéndalo todo Dispara Hombre Dispara Vale 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 Estoy fallando bastante Vale 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 Y entramos a tope Vale Pues sí Parece que tenemos Un cerdito infiltrado En nuestro equipo Muy bien Muy bien Muy bien Misetes Y creo que con esta Nueva Con este nuevo robot Nos vamos a despedir Uh ¿Qué es esto? Elige un compañero de equipo Venga No nos escribimos aún Tengo lo que parece Tengo que hacer algo más Vale Oh Estupendo ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar ahora? Vale 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 Vale, vale, dispara, 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 y nos vamos, pero fundiendo, uuuh, por los pericos, muy bien vigentes, ahora sí que sí, que con esta nos despedimos, porque el juego, ya veis, me está molando bastante, no os voy a engañar, es una caña, espero que vosotros también penséis lo mismo, y bueno, dicho, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si os ha gustado, suscribiros, si os apetece, compartís, y si no, pues no pasa nada, bueno, vigentes, hasta la próxima.